Bueno amigos de la experiencia ultra real En este momento nos encontramos Exactamente en la playa Plan Rosa Allá de ultimo podemos ver a los integrantes en esta parte de Jimmy Hurtado El es responsable por ser invitado especial en esta experiencia ultra real Más allá tenemos a Darren Morales Nuevamente está bañándose en la playa Por allá está Dayane Enríquez y Patricia Tobar Bañándose en estos momentos en el balneario Playa La Rosa Allá se observa que la presión de las olas es muy grande Quizás los integrantes se encuentran un poco Un poco Por decirles así Un poco Inocentes y les agarra Enocentes y les agarra